Show Sport, nominado para la entrega de los premios a Corca a las mejores producciones de la televisión por cable. Categoría Deportivo, Show Sport Noticias, Motor Total, El Regional por Show Sport y Just Run. Conducción Femenina, Laura Loforte. Conducción Masculina, Gastón Gonela y Joel Albarrán. Gracias a Corca por estas nominaciones a los premios 2019. Gracias.